Esto fue anoche, rompieron la puerta de emergencia, abrieron la puerta del frente para sacar sillas, mesa, el equipo musical se llevaron. Me duele muchísimo eso porque es un sacrificio. Y probablemente los que se llevaron, dice que son de cerca del club, no sé porque yo no los conozco, pero yo les digo a estos chicos o los que se llevaron, posiblemente tu mamá o tu abuelo vienen a retirar el bolsín, vienen a bailar los domingos. Acuérdense de eso, que nosotros es sacrificio que hacemos, mi amor. Así que trata de dejar las cosas en algún lado. Nosotros no te vamos a criticar ni a nada malo, pero eso no se hace. Si ustedes necesitan dinero, chicos, corten pasto, busquen un trabajito, pero no toquen cosas que no son suyas. Más de nosotros, que somos toda gente grande, que hacemos sacrificio para tener. ¿Qué llevaron, Isabel? Se nos llevaron el equipo musical grande, mesas y sillas. ¿Por dónde entraron? Por la puerta de emergencia del costado, una de lata, digo yo. Esa la rompieron y por ahí entraron y después abrieron la puerta del frente para sacar las cosas. Y después rompieron la puerta del consultorio médico, que tengo otra noticia. Ahí ese consultorio, el doctor Yera va a atender a los abuelos gratuitamente, a los abuelos de PAMI. Y están en eso, arreglándolos, y el señor intendente también le iba a dar una mano. Así que vean, chicos, el sacrificio que hacemos para que tengan un bienestar los abuelos. Hasta tu misma mamá, tu mismo abuelo o algún vecino que vaya al club a bailar, a distraerse un rato y que nos hagan esto. Pero me duele, me duele muchísimo porque es sacrificio de nosotros. Y bueno, hicieron la denuncia correspondiente. Sí, mi compañera, Susana hizo la denuncia, porque hoy se... Ellos vienen todos los días y cuando pasaron encontraron la puerta rota y ahí se asustaron. Rompieron la puerta también esa de consultorio médico. Y esa es de madera, la rompieron. Así que hicieron la denuncia esta mañana y justo que estaban ahí, llamaron, que más o menos dieron donde eran los... Parece estos muchachos. Y... Tienen que o vivir cerca o andar en vehículo para llevar todo eso, Isabel. Yo no sé cómo lo habrán llevado, porque el equipo es pesado. ¿Y las mesas y las sillas? Las mesas y las sillas, así que ahora vamos a estar ahí porque por ahí viene el oficial y... Pero más o menos ya los tienen. Gracias a Dios y les pido que si traten de buscarse un trabajo, déjense de jorobar, de tocarnos cosas a nosotros o a otras personas que también... Porque todo es sacrificio. Estoy muy dolorida, estoy. Y más vecinos del barrio ahí, del club. Chicos jóvenes, vayan a laburar, corten pasto, como les digo, limpien. Pero si siguen así no les va a dar trabajo nadie porque ya los conocen. Que lo único que hacen es tocar cosas que no son suyas. A mí me molesta eso, me duele. Porque si algún día necesitan algo y estamos en el club que estemos trabajando ahí, cuenten con nosotros. Vengan, diganón. Podemos hacer algo, ayudarlos en algo. Nosotros nunca despreciamos a los chicos jóvenes. Porque cuando Ernesto llevaba a los chicos jóvenes, todos estaban ahí colaborando con los abuelos. Y eso no se hace. Yo estoy dolorida. No sé quién sos. Ni te quiero conocer tampoco. Pero duele muchísimo, muchísimo, muchísimo me duele. Número 2